hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están bienvenidos a todos ustedes esta tardesita que les tengo que contar un chisme bien bien bueno bueno dos en realidad les tengo que contar pero tienen que ver con la misma producción esta producción que es la de pequeños gigantes que ni para atrás ni para adelante este programa no da nada de qué hablar más que de los vestidos de galilea montijo que son terribles y carísimos sabían que el último vestido que se cree que le pusieron este domingo un plateado bien feo que traía colgijes que parece que andaban una fiesta de de estas de carnaval pues que le costó como cinco mil cinco mil cuatrocientos cinco mil quinientos dólares imagínense nada más y eso el descuento porque estaba en 11 mil dólares para tener un descuentazo entonces por eso lo compraron pero bueno ese no sé no era el chisme que les iba a contar en realidad lo que les tengo que contar y son dos cosas una de miguel bosé que bueno ya como todos saben anda muy mal anda con este rollo de la garganta que cada vez se le entiende menos al pobre que le cuesta mucho trabajo hablar que se oye que se ahoga que no le sale la voz y demás pues miren a mí me llegó fuertemente el rumor de que pudiera ser cáncer en la garganta no sé si sea verdad o no ojalá que no obviamente pero debo decirles que que a mí me dicen que los síntomas que está presentando a la hora de expresarse a la hora de hablar y la manera tan difícil que tiene de decir las palabras bueno pues todo todo hacer este notario se saber que pudiera ser ese ese tipo no también por otro lado me cuentan que bueno tanto él como verónica castro están siendo súper bien tratados súper bien tratados en la producción además de que económicamente les fue muy bien hicieron un nuevo muy buen contrato los dos bueno pues parte del contrato era que les pusieran a cada uno un lugar donde vivir independientemente a que tengan su casa bueno tienen una casa puesta por la empresa por televisa tienen su chofer y tienen sus guaruras respectivamente creo que es bien válido dada las circunstancias y la situación que se vive en méxico pues es bien válido que miguel vos se y que verónica castro tengan sus guaruras no obviamente pero lo que les tengo que contar tiene que ver con una chamaquilla que se llama carol sevilla esta chamaquilla les cuento que ella como que saltó a la fama cuando hizo esta serie de de disney luna en donde ya era la protagonista que fueron varias varias como le llaman estos etapas series pues no temporadas varias temporadas de luna la chamaquita muy chistosita mona más gusto y la verdad es que salió muchísima gente principalmente de los milenials pero en general pues no está un poco tan conocidas es conocida dentro de un círculo dentro de un grupo de público si ahí sí la conocen que son los milenials los jovencitos de de menos de 15 años no ahí está su público sin embargo fíjense nada más lo que son las cosas como le di le hablaron para darle la oportunidad de ser jurado en este en este programa de pequeños gigantes bueno pues la mujer ya se elevó ya ya la perdimos ya está en el avión y entonces en primer lugar tienen órdenes estrictas de que ningún niño ningún chamaquillo ningún fan se le puede acercar a pedirle ni una foto ni un autógrafo ni un beso ni un nada no puede que de hecho fíjense que qué mala onda en una de las ocasiones justamente hay las grabaciones de de pequeños gigantes como el público una chiquilla como de seis años se acercó a ella pues que quería la foto porque ella sí la la reconoce y la dice luna ni le dice ni le dice caro no desde hay luna una foto que no sé qué pues la ignoró totalmente la gente que estaba alrededor la quitó a la pobre chiquilla la mandaron a su lugar y se fue llore y llore la niña todo por culpa de esta escuincla bueno pero aquí les manda no no le pidan nada pero eso no es todo además de que justamente el público que ya maneja y que ya tiene no le hace caso a bueno pues como vio que verónica caso que miguel vos se llegan con guaruras dijo y yo por qué no yo a mí por qué no me pusieron guaruras entonces ya fue a hablar con los altos ejecutivos de televisa que ya no más queda creo uno y medio y entonces le dijo oiga y mis y mis guaruras cuáles guaruras pues mis guaruras todos llegan con guaruras menos yo y bueno y los guaruras entran dentro de la negociación primaria tú no lo hiciste tú no lo solicitaste tu manager no lo solicitó que es la mamá y cuando no te podemos dar nada no dijo no 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 lo que yo necesito que porque la seguridad que porque me molestan mucho que porque no sé qué y no sé qué y no sé qué hizo un drama es un drama pues total no le dieron nada de guaruras no va a tener guaruras nada nada si quiere y si no que se vaya de la producción le dijeron ya los tiene hartos ya los tienen cansados es una niña muy problemática y bueno pues eso les quería contar de esta chamaca que yo ni conocía en mi vida la habido carol sevilla como no veo lo de luna ni de lo de disney bueno de disney sí lo único que veo es este esto de las princesas o de blanca nieves o de la cenicienta pero de otra no veo nada bueno pues les mando besitos cuídense mucho y ni le hagan casas descontar no le pido ni autógrafos ni fotos ni nada no vale la pena se le va para y cuídense mucho bye